Departamento de Departes de la Municipalidad. Tato, buen día. ¿Cómo estás, querido? Hola, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, imagino que decirte si estás enterado de lo que sucedió es casi una obviedad, ¿no? No, no, no. Seguro, seguro, seguro. La verdad que no deja de preocuparme, no dejo de ocuparme de eso. Y no es desde ahora, sino desde hace un montón de años. Me preocupa lo que es la violencia, con la violencia que se expresan en algunos momentos los jóvenes y no tan jóvenes. Y bueno, fui al barrio, estuve en el barrio hoy temprano, cuando me enteré de este tema. Porque realmente me entero en el colegio industrial, que estoy dando clase, una de las mamás se acerca y me dice Tato, ¿te enteraste de la situación? La verdad que no, le digo. Me cuenta, me pongo al tanto de lo que había pasado y digo, bueno, termino de dar clase y me fui al barrio. La verdad que muy preocupado, Danilo, muy preocupado. Porque si bien los vecinos dicen que no es la primera vez que pasa, nosotros hemos hablado 10.000 veces con los chicos. Hemos hecho más de 5 o 6 reuniones en donde siempre terminamos hablando de los hechos de violencia, para que bajen los decibeles, lo bajan uno o dos días y otra vez sobre la misma historia, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver que nos juntaremos nuevamente y determinaremos con seguridad en los galpones. Tato, eso te iba a preguntar, ¿no debe haber un responsable en los galpones? Mira, nosotros hemos hecho la ficha en este planeta durante mucho tiempo y hemos cambiado de que estuvieran todos en un mismo galpón, hemos cambiado de que estuvieran dos en un galpón y dos en el otro. Bueno, ahora están en galpones privados. Hay cuatro galpones, solamente uno es municipal, que es donde está el Colegio Marcos Astre, que es en el Chango Vitar, y los otros son galpones privados, donde nosotros no podemos determinar el horario de cierre y para abrir, porque realmente están pagando un alquiler. Sí. Lo que nosotros hablamos con los chicos del Colegio Marcos Astre... Pero más allá de que paguen un alquiler, vos podés poner una condición como enteorganizador. Pero no le podemos determinar un horario, Danilo. No podemos decirle a las 12 de la noche tiene que cerrar o a las 10 o a las 11, y te dicen nosotros, alquilamos el galpón para hacerlo, no sé, para estar durante toda la noche, y eso no depende de nosotros, no está a nuestro alcance. Lo que sí hablamos con chicos del Colegio Marcos Astre es que a las 10 de la noche tienen que estar cerrados. Después se hizo una extensión hasta las 12, porque realmente se venían comportando bien. Que de hecho no digo que se comporten mal. Yo digo que me parece que entre todas las partes tenemos que ajustar un poquito para que esto nos llegue a pasar. Yo me pongo en el lugar de los papás, me pongo en el lugar de los vecinos, me pongo en el lugar de los chicos, y realmente es algo tan grande y es muy difícil de manejar, porque son muchas personas las que tienen que determinar y tirar para el mismo lado. Te repito, Danilo, no deja de preocuparme, no dejo de ocuparme de esto, porque realmente nosotros le ponemos muchísimo a la fiesta, muchísimo. No sé, no sé. Hace más de 20 años que estamos, es una pasión para nosotros la fiesta de la primavera, es algo que no debemos perder, pero también después de 20 años, decir, no tendremos que dar un paso al costado, y que venga gente con otras ideas, con otro formato, porque a lo mejor nosotros no tenemos la verdad. Qué sé yo, me hace mucho ruido cuando hay estos actos de violencia. Y Danilo, a ser extensivo a los vecinos, pedirles mil disculpas, pero mil disculpas, donde hoy fui, y pude hablar con tres. Pude hablar con Walter, pude hablar con... Donde estaba Jorgelino, también creo que se llama, donde había una señora con problemas psicomotores, y digo, la verdad, me fui muy mal, me fui muy mal. Y no dejo de salir del asombro de la violencia con que se manejan en algunos momentos. ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué? La verdad que no lo había. Bueno, eso es lo inexplicable, porque yo se lo preguntaba hoy a la mayoría de los chicos. Sí. Y todos coincidían con que sí, con que estaba mal, con que ellos también. Sí, sí, Danilo, lo mismo lo dicen a nosotros. Pero se transforma en un, cuando esto toma estado público, después pasan a ser todos buenos. Sí, sí, pero Danilo, esto, lo que te plantearon a vos, o lo que vos escuchaste, es lo que hablamos en las reuniones. Es lo que pactamos, es lo que hablamos. Es lo que decimos, chicos, la fiesta es de ustedes, disfrútenla. ¿Cómo la quieren hacer? ¿Quieren desdoblarla? Se les da un montón de consentimiento, por ahí se les da el consentimiento para que decidan algunas cuestiones. Cuando se van, Danilo, de hecho, nosotros por ahí tardamos en entrar a la reunión y vemos que están hablando de manera normal entre las cuatro carrozas. Entonces vos decís, ¿por qué? La verdad que no entiendo. Bueno, pero fíjate lo que han manifestado, no para trasladar por nombres, ni mucho menos. Pero digo, hoy, por ejemplo, los chicos de la escuela Marcos Astre y el San José manifestaron que están trabajando, si bien no en el mismo lugar, pero están prácticamente trabajando juntos. Te doy un hecho. Cuando te digo lo malo o lo que es difícil de entender, te digo lo bueno. Fue en un determinado momento que Marcos Astre, viste que maneja las redes sociales cien mil veces mejor, por lo menos que yo, entonces se enteraron que Marcos Astre se bajaba y no hacía carroza. Y digo, bueno, me enteré por uno de los chicos que me llama, cuando llego y me dicen, no, vinieron a hablar los chicos de San José, que no quieren que nos bajemos, les quieren que lo hagamos, nos van a ayudar. Esas cosas te dicen, bueno, bárbaro, está buenísimo. Y después te pasa esto que vos decís, te baja la guardia, Danilo. La verdad, te baja la guardia. Y por dar el nombre de dos carrozas, ¿no? Lo que pasó entre el colegio Berizo y el colegio Ferrari, lo que pasó con el colegio industrial, también se ayudan, se ayudan. Pero hay un momento que no entiendo. ¿Vos querés que haya alguien que los potencia por fuera? Mirá, yo lo que digo es esto, Danilo. Si mis hijos o mis hijas llegan todos los días a las 2 de la mañana a mi casa por la carroza es porque algo estoy haciendo mal como papá, primero. Eso por el lado, por el lado de los padres, porque yo también, mis hijas hicieron carroza y uno le tiene que poner el límite. Y después, lo otro, tenemos que bajar todo. Si hay alguien, o no sé, esto no creo, no me entra en la cabeza que alguien trate de potenciar a los chicos para que haga problemas. Pero si lo hace, está muy mal, ¿no? Está muy mal. Es una fiesta muy popular, es la más popular que tenemos en Varadero. Bueno, trabaja mucha gente detrás de esto, porque las personas que le hacen los trajes a los chicos trabajan, las que le hacen la coreografía trabajan, trabajan gran parte del comercio durante la fiesta, durante los dos días va a trabajar muchísimo. Entonces, si estamos tirando todo para el mismo lado, ¿por qué pasan estas cuestiones? La verdad, Danilo, hoy hablando un poco con alguno de los profes, le digo, la verdad me bajaron la guardia, en lo personal, en lo personal. Hasta tal punto decir, bueno, llegué hasta acá. Sentarme y decirle, muchachos, el lugar que ocupo me parece que lo tiene que ocupar otra persona, y bueno, de ahí para adelante. La verdad, me bajo la guardia. Yo no creo que pase por una cuestión de que vos tengas que dejar tu lugar para buscarle una solución, porque sería tal vez como cortar el hilo por lo más delgado, me parece que el problema pasa por otra cuestión, porque digo, vos te vas hoy, mañana va a venir otro, y si no se busca la cuestión de fondo, solucionó la cuestión de fondo, esto va a seguir pasando. Sí, pero Danilo, buscamos, te puedo asegurar que buscamos de todas las maneras. Por ahí no tengo la capacidad como para poder resolverlo, eso es lo que voy. ¿Entendés? Entonces digo, a lo mejor viene otra persona y estas cuestiones no pasan. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? No sé, he pensado tanto que en este corto tiempo, porque realmente lo primero que quise hacer es ir y dar la cara con los vecinos, porque es mi manera en lo personal de dar la cara cuando tengo algún inconveniente. Acá lo que me dice un oyente es que los que van a las reuniones no son los chicos que hacen el hilo. No, no, de eso puede ser seguro. De hecho, por lo que me decían los profesores, yo no pude escucharlos a ustedes, pero habló Valentina y Martín, son dos chicos que me escriben constantemente para mejorar la fiesta, ¿no? Y te puedo nombrar, diez chicos que todos tienen el teléfono y me han llamado a las dos de la mañana porque han tenido algún inconveniente y le he contestado a las tres o a las cuatro. Danilo, realmente me preocupa muchísimo, muchísimo, esta parte de violencia que tiene. Porque no deja de ser social, ¿eh? No deja de ser social. Sin dudas, esto marca una tendencia social, pero digo, ni vos ni yo vamos a resolver la cuestión social. Eso está claro. Ahora, y con la experiencia de haber hecho también una carroza, me parece que aquí lo que falta, y analizando y escuchando todos los testimonios que hemos escuchado toda esta mañana, yo creo que lo que falta es control en los galpones. Seguridad, por un lado, que puede ser la policía, pueden ser inspectores, pueden ser personas de seguridad privada, los que vos quieras. Y que haya adultos responsables que realmente también digan, bueno, yo, papá de fulano de tal, voy al galpón y también me involucro de algún motivo. Porque es también ayudar a tu hijo, es también colaborar con tus hijos y es también guardar el orden. Sí, 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 comparto con vos, ¿eh? Comparto con vos, ¿eh? Pero lo que sí, cuando hay galpones privados, nosotros no le podemos poner un horario. No sé si soy claro con esto. No, pero yo creo... Porque es difícil, Danilo. Entiendo lo del derecho de la propiedad privada, lo entiendo. Pero no hay que olvidarse que detrás de esto hay una organización... Después quedan cada uno, eso. Después quedan cada uno. Pero no hay que olvidarse tanto que van a participar de algo que es organizado por el Estado municipal. Sí, no, a ver. Yo creo que la estrategia, la mayor estrategia, más allá de que vos digas, bueno, yo me pago el galpón, sí, perfecto, pero las condiciones para participar son estas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando nosotros le dimos el galpón, le dimos, cuando se le cedió el galpón al colegio Marcos Astre, ya los otros tenían galpón, entonces no podíamos ponerle la misma reglamentación para todos. De hecho, me parece que para el próximo año, para el próximo año decir, bueno, estas son las reglas, este es el horario, estén en un galpón privado o no, y que se cumpla. Porque, a ver, Danilo, nosotros no podemos pasar todos los días a las 12 de la noche por 4 o 5 galpones, porque hay un montón de otras cosas para hacer. Nosotros tenemos una dirección de deporte donde tenemos un montón de trabajo, donde hay un montón de escuelas municipales, donde se ayuda a todas las instituciones, es mucho el trabajo que tenemos. Pero te repito, me hace un clic y por ahí me agarra con la guardia baja por estas situaciones de violencia. Entonces, replantearlo, y hoy a la tarde ya nos estamos juntando para ver qué determinación tomamos, llamar no solamente a los chicos, sino a algún responsable como padre, para que de acá en adelante y hasta la fecha de la fiesta lo podamos llevar de la mejor manera. Y te digo algo también, Tato, y me parece que también es un punto a tener en cuenta, que los colegios, las autoridades de los colegios, que tampoco se desentiendan, porque los chicos por más que estén haciendo una carroza fuera o extra del horario curricular, no te olvides que cuando se los anuncia en la fiesta de la primavera, es la carroza de determinado establecimiento educativo, entonces no se pueden desentender las autoridades educativas también de esto. Lo que pasa es que las directoras muchas veces también intentan lavarse las manos con esta situación. Y esto también es real, porque los directivos de los colegios también deben hacer y focalizar sobre los chicos, sobre hablar con ellos, sobre lo que es la participación. Esto no es una batalla acampal, esto es una fiesta. Sí, sí, yo lo que digo de las instituciones y de las directoras que hemos tenido el apoyo siempre, siempre que hemos hecho las fiestas hemos tenido el mejor de los apoyos por parte de las directoras, digo de las directoras por dar el nombre de jerárquico de cada una de las instituciones, ¿no? Nosotros no podemos decir absolutamente nada en eso, siempre hemos tenido el apoyo y cada determinación que hemos tomado, ellos nos han acompañado. Después del otro yo creo que pasa un poco por la casa. Y bueno, somos un poco responsables todos, todos tendremos que replantearnos situaciones de acá hasta terminar la fiesta. Para terminarla de la mejor manera. Creo que en estos minutos que llevamos hablando hemos marcado tres patas fundamentales de esto. La casa, ustedes organizadores, la seguridad y el colegio. Mirá si entre los cuatro no se podría llegar a organizar de alguna manera para evitar cualquier tipo de situación. Que no nos dice que va a ser la solución mágica, pero sí que por lo menos va a evitar esta oleada de violencia que se está dando. En el medio vos sabés que hay mucha gente. En el medio hay mucha gente, no todos pensamos igual. Para algunos sería lo más fácil sacar la fiesta, no hay que hacerla más. Para otros, es decir, está tan institucionalizada que sacar la fiesta de la primavera por 10 problemas o 15 problemas no se justifica. Pero tenemos que sentarnos todos y decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque cuando tenemos que tomar una determinación no tiene que ser algo personal, tiene que ser de un equipo de trabajo. Eso, porque por ahí no todos pensamos igual y al abrir la cabeza de alguna de las personas que componen el equipo, es decir, estaba equivocado durante tanto tiempo, ¿no? Pero porque hay una decisión cerrada de ustedes mismos, de los funcionarios. No, 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 Danilo, no. De todas las partes que vos nombraste, ¿eh? Sentarnos y decir, porque después del problema lo tenemos todos, lo tiene la sociedad. ¿Verdad? Entonces, tenemos que sentarnos todos los que formamos parte de la fiesta. Nosotros como municipalidad, la parte educativa, una comisión o padres, la parte de seguridad. Entonces, de ahí para adelante decir, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Y vamos para adelante, porque tampoco podemos perder una fiesta que está tan institucionalizada. Yo creo que ese sería el peor error de Varadero. Eso es en lo personal, ¿eh? Eso es en lo personal. Y me hago cargo de lo que digo. Porque volvemos a lo mismo, Tato. Recurrimos a cortar el hilo por lo más delgado. No hacemos mal la fiesta de la primavera. Y después... Y por cada cosa de violencia que se dé, no vamos a poder... Y va a dar un paso para atrás. Exactamente. Pero yo pensé tantas cosas en este tiempo que lo único que atiné al principio es pedirle disculpas a los vecinos. Porque encima, cuando voy al barrio de la extracción, había dos que habían sido alumnos míos. Digo, ¿me tengo que jubilar? No, por eso. Pero te digo, cuando me pongo a hablar con ellos, no tienen que vivir esta situación esta gente. No tienen que vivirla. Ni ellos ni nadie, no, obviamente. Pero la verdad me puse en el lugar de ellos y me puse muy mal. La verdad que muy mal. Buen día, Tato. Marcelo, te habla. Ah, qué sé, Marcelo, querido. ¿Cómo estás? Todo bien. No, lo que yo estaba pensando, digo, en cuanto a lo que decía Danilo, también tiene razón. Digo, patas fundamentales para tratar de dilucidar este problema es que erradicar de alguna manera la violencia, no la fiesta. También habría que tener en cuenta de que si hay tanta competitividad, como se habla, como escuchamos hablar a los chicos, y esto viene de hace bastantes años, no se puede ver la manera de puntuar, de empezar a descontar puntos, digo. Sí, sí, también. Para que si vos tenés tanta competitividad y querés ganar, vos te vas a cuidar vos mismo y vas a cuidar lo tuyo y no vas a pensar en el otro. Es una de las reglas. Sí, estuve escuchando hoy un ratito y comparto plenamente con vos. De una, de hecho, los chicos, Tata Carrosa llevó reglas de convivencia, ¿sí? Que después, por lo que viví, por lo que volví a releer hoy a la mañana, no se respetara. En la próxima reunión que tengamos con los chicos, que no va a escapar de hoy a la tarde o de mañana, le vamos a replantear y a tal punto que ellos gastan un montón de dinero y de dejar la carroza afuera si nosotros detectamos algún hecho de violencia con nombre y apellido. Lamentablemente, digo, tener que llegar a trabajar de esa manera o al concurso, pero toda persona es buena, pero sí es controlada mucho mejor. Y a veces somos hijos del rigor y cuando empiezan a bajar los puntos que le corresponden a la carroza y saben que si se mandan una más, quedan afuera, me parece que uno se va a contener un poquito más. Vos que sos peronista, ¿cuál era el lema de Perón? ¿No decía que el hombre era bueno mientras se lo controlaba mejor? Sí, sí, seguro. Yo soy tatista, más que peronista. No, mis principios son peronistas y bueno, de hecho, siempre, siempre leo sobre la historia de Perón y cada día que leo algo, digo, es algo nuevo y es algo que es de la vida, ¿no? Que es la vida cotidiana. Totalmente. Tato, te dejamos un abrazo, gracias por este contacto. Un abrazo, un abrazo para ustedes y gracias, gracias por tratar el tema como realmente se merece, donde tenemos que escuchar a todas las partes, tenemos que escuchar a los vecinos, tenemos que escuchar a los chicos y nosotros como organizadores. Es la manera de hacer un periodismo donde tenemos, después que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Y si hay algo que me ha enseñado, bueno, y lo voy a nombrar a Tato Ruiz, un jefe, un director de deportes que tuve, es a dar siempre la cara. Así que, bueno, haciendo las cosas bien, malo o regular. Y si nos equivocamos, pedimos disculpas. Un abrazo grande, chicos. Otro para vos, muchas gracias. Adiós. Así estaba la palabra de Osvaldo Mindurri, el jefe del departamento.